Hola a todos, ¿me escuchas? Hola. Hola. Perfecto. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Bien, bien. Bien, bien. Sorry por estar en la mano, chicos. Estaba en problemas con mi micrófono. Disculpe por estar dos minutos tarde, pero tenía problemas con mi micrófono, que no funcionaba, pero ahora está funcionando bien. Eso es pero. No hay problema. Bien. Entonces, Eric, ¿cómo estás hoy? Bien. Bien. ¿Cómo estás hoy? Bien. 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 ¿Qué es Alex Hernández? Hola, ¿cómo estás hoy? No te dio, te dio algo, no sé, algún síntoma antes. Bien. 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 Bien, él no está haciendo atención. Tenemos, vamos a ver... Alex, ¿me escucha? Bien. 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 Ahora tenemos Ángel. Ángel, ¿qué estás haciendo hoy? Bien. ¡Qué rico. Bien, Tatiana. ¡Hola! Bien. Hola, estoy bien, estoy un poco cansado, pero perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Tienes un día busy? ¿Tienes un día busy? ¿Tienes un día ocupado? Busy. No. Busy, busy. ¿Qué te encuentras? En mi casa. En mi casa. ¿Tienes un casa? Perfecto. Muy bien. Cleaning tu casa es muy importante. Entonces tenemos, vamos a ver, Elizabeth. Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes a todos. Me siento lleno. ¿Te sientes lleno? Buenas tardes a todos. ¿Estás quieta? ¿Estás quieta hoy? ¿Tranquila? 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 Sí, calla. Ok, me siento quieto. Me siento bien. Bien, perfecto. Bien, bien. Entonces tenemos José Cabrero. Ok, un segundo. Vamos a ver, José Cabrero. Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, profesor. ¿Estás bien? Ok, perfecto. Buenas tardes. Ok, entonces tenemos, vamos a ver, Alison. Alison, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Me siento bien. Me siento bien. Bien, genial. Perfecto. Entonces tenemos, no recuerdo quién es. Es iPhone. ¿Quién es iPhone? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es iPhone? Ok, luego tenemos José David. Ok. Hola. ¿Cómo estás hoy? Hola, profesor. Hola. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Muy bien. Y luego tenemos... Creo que es eso. No sé quién es iPhone. Y... Sí. Ok. Perfecto. Vamos a comenzar. ¿Quién terminó la sección 2 del todo, completa? ¿Nadie? ¿Está ahí? Ok, great. Ok, you. All right, good. ¿Quién más completó? Ok, good. Ok, and Elizabeth, ¿finiste la sección 2? No, teacher, I don't know. I haven't finished yet. I haven't finished yet. I haven't finished two sections. Two sections, ok. I haven't finished two sections. Ok. All right, good, good. Don't worry. We're going to finish this very soon, probably. And for today, we're going to start section 3, ok? Ok, para los que no han terminado la sección 2, no se preocupen, todavía tienen tiempo. Pero en este caso, hoy vamos a empezar la sección 3, ok? Porque como les dije, no nos podemos atrasar. Si no, vamos a estar haciendo todo el último minuto y el último examen es el más importante. Y nos tenemos que tomar la última clase para eso. Entonces, para poder hacer eso, pues, es importante que vayamos rápido, ¿no? Ok, luego tenemos Diego Moreno. Diego, how are you doing today? I'm good. You're good, ok. Perfect, perfect. Ok, good, good. Then we have Sarai. Hello, how are you doing today? Hello, I am fine. You feel fine, ok? That's good to hear. Ok, good. You feel fine, awesome. So then, yeah, I think that's it. Ok, so let's begin section 3, shall we? And for section 3, we have this. Ok, perfect. And let's share. Alright, so we have this, section 3, 3.0, the lesson objective. Who wants to read it for me? ¿Quién me lo quiere leer? Esto es objetivo. Y ahorita se los hago más grandes. ¿Quién me quiere leer los objetivos? Ok, sure. Ok. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Ok, perfecto. While shopping, ok? Una conversación sobre pronombres demonstrativos mientras las personas van de compra, ok? ¿Quiénes saben qué son los pronombres demonstrativos? Or demonstratives? Son los que demuestran una acción, algo. Ok, demuestran una acción, ok. Ok, muy bien. Vamos a ver a qué se refieren, ok. They are perfect for you. Esa sería la conversación. Son perfectos para ti. Ok, muy bien. Entonces empecemos esta. Y denme aquí un segundo en lo que se carga. Y aquí ya se está cargando. Ok, aquí está bien. Entonces sección 3, what is your neighbor like? Y vamos hasta esta parte, ok. Perfecto. Entonces sería, they are perfect for you, ok. Son perfectos para ti, ok. ¿Quién me quiere leer? Necesito un Steve y una María. Me. Ok, perfecto. Good. Alright, so that would be María. What about Steve? Steve, I need a Steve. Yes. Ok, me. Ok, perfecto. Ok. So Steve and María, please read. Oh, look. And that's Erin. María, they're perfect for you. Mm-hmm. María. This red one, I'm not sure. No, the yellow one. Oh, this. Mm, yellow isn't really a good color for me. Well, that next red one isn't bad. Mm-hmm. Which one? That blue one right there. How much it is? How much is it, ok? How much is it, ok? How much is it? Is 42, is 42, that's expensive. 42 dollars. 42 dollars. 42 dollars. It's 42 dollars. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, great job everyone, okay? Perfect, great job. I'll give you an A plus for your pronunciation, okay? Le do una más. Muy bien, lo hicieron perfecto. Entonces, aquí tenemos algunas, este vocabulario de que podemos aprender aquí. Primeramente, look at those. ¿Qué significa look at those? Mira esos. Mira esos, exacto. Mira esos. Mira esos. ¿Y esos qué? Earrings, ¿qué son? Aretes. Aretes, exacto. Aretes, aretos, okay? Aretes, aretos, sería earrings, okay? Perfecto, muy bien. Y lo dicen, they're perfect for you. ¿Qué significa eso? They're perfect for you. Son perfectos para ti. Perfectos para ti. Muy bien, exacto, okay? These red ones, estos rojos, okay? These red ones, okay? Estos rojos. I'm not sure. No estoy segura. No estoy segura. No estoy segura, I'm not sure. No, the yellow ones, los amarillos. Los amarillos. Los amarillos. Los amarillos, okay? Oh, estos, this, estos. En este caso tenemos este, this, sería estos. Estos. These, estos. Perfecto. Y el amarillo, yellow, realmente no es un buen color para mí. It's really a good color for me. Okay? Y lo dice, well, that necklace isn't bad. Ese collar no está tan mal, okay? That's necklace. Okay, necklace es collar. Necklace. Okay, necklace es este collar. Okay, perfecto. Entonces tenemos necklace collar. Which one? Sería cual? Okay, which one? Cual? Cual. O este collar, o cual, okay? That blue one right there. Ese azul que está ahí. That blue one right there, ese azul que está ahí, okay? And let me just mute you out because it's about a sound. Okay. Very noisy. Okay, so that blue one right there. Okay, how much is it? Okay? Okay, how much is it? Cuanto, cuánto vale. Cuanto vale, cuánto cuesta, exacto, okay? Cuanto cuesta esto. Exacto, exacto, cuánto cuesta esto, okay? How much is it? Okay, cuánto cuesta esto, okay? It's 42 dollars. Okay, that's expensive, okay? Okay, that's expensive. Está caro. Está caro, exacto, está muy caro. Okay, that's expensive, okay? Está muy caro. Hey, let me get it for you. ¿Qué significa let me get it for you? Déjame comprártelo. Let me get it for you. Let me get it for you. Déjame comprártelo, okay? It's your birthday present, okay? Es tu regalo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Happy birthday. It's your birthday present, okay? Es tu regalo de cumpleaños. So we have birthday present. Regalo de cumpleaños, okay? Muy bien, perfecto. Entonces aquí le regalaron un regalo de cumpleaños que es el anillo de 45 dólares a esta mujer, okay? Entonces este, 42 años, 42 años, 42 dólares, exacto, a esta mujer y este es por su cumpleaños. ¿Alguien ha experimentado una situación similar o ha hecho esto de comprarle por su esposa, por una amiga, por una hermana o alguien? ¿Le ha comprado un collar o unos jaretes por su cumpleaños? Yes. Yes, okay, yes, okay, perfect, okay, good. Yes, okay, good. Entonces este, ya están familiarizados con ese tipo de vocabulario, no? Okay, entonces este, muy caro la joyería. Okay, perfecto. Especialmente si son de bastante calidad. Okay, entonces tienen alguna pregunta del resto del vocabulario de esta conversación? Yes, teacher. What is the question? What is the question? Cuando dice, let me get it for you. Let me get it for you, también. Déjame comprártelo. Ajá, ahí lo estamos traduciendo según el contexto, ¿verdad? Porque yo lo traducí, así, lo busqué, y yo dice, déjame conseguírtelo. Sí, déjamelo conseguírtelo, déjame comprártelo. Conseguirlo es sinónimo de comprarlo. Normalmente las cosas se compran, aunque a veces obviamente se roban, pero obviamente estamos hablando de un contexto así bastante bueno, ¿no? No es algo de robar. Entonces sería... Podemos ocupar la misma frase en otro tipo de contexto, ¿verdad? Exacto, entonces déjame conseguírtelo, exacto. Déjame conseguírtelo o comprártelo. O conseguirlo. O déjame conseguírtelo, exacto. Okay, conseguírtelo o déjame conseguirlo. Okay, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué el which lleva el one? ¿Por qué el which lleva el one? Oh, which one, ¿cuál? ¿Cuál en este caso dice en un one para especificar este uno? O uno. Okay, which one, ¿cuál es uno? Uno en específico. Es solamente para enfatizar que están hablando de uno en específico. Okay, which one. Así se dice cuál. Okay. Nunca se dice which no existe. Solo el which solo, nunca lo van a decir que eso no existe. Es which one. Which of this. Siempre acompañado de algo. Oh, okay. Puedes utilizar el which de por sí solo, pero solo cuando estás hablando de gramática y que quieres saber qué significa which. Okay. So, porque which tiene mucho significado, dependiendo del contexto. Okay. Which significa cuál, como lo acabamos de decir, ¿no? Which, cuál. Pero esto más que todo como pregunta. También podemos decir, the class, which is good. Okay. La cual. So, en este caso, which significa la cual. La cual es. Which is. Okay. O la cual es, o cuál es. Representa siempre cuál, pero normalmente no se puede decir por sí sola. Incluso el which, de que significa cuál, se dice which class are you in. ¿En qué clase estás? ¿Ok? Entonces, siempre se utiliza con una oración o con otra palabra. En este caso, which one, cuál. ¿Cuál de todos? En este caso. ¿Qué significa eso? ¿Cuál de todos? ¿Ok? Entonces, si les es más fácil entenderlo así, recuerden que which one significa cuál de todos. De todos elige uno. ¿Ok? ¿Cuál de todos? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. ¿Ok? Y bueno, esta era la conversación. Ok. Entonces, ahora pasemos a lo siguiente. Luego tenemos, vamos a ver. Aquí tenemos el objetivo 3.2. ¿Ok? ¿Quién me quiere leer este objetivo? Me. ¿Sure? Ok. By the end of this lesson, participants will be able to use the demonstrative pronoun this, this, that, thus, to express possible choices. Choices. Ok. To express possible choices. Para expresar posibles elecciones. ¿No? Ok. Muy bien. Perfecto. Ok. Para expresar posibles elecciones. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los pronombres demostrativos. ¿Cuáles son? This, this, that, those. ¿Ok? En este caso tenemos este, esta, estas, estos. Estos, aquellos, aquellas. Y tenemos muchas posibilidades. ¿Ok? Se traducen en diferentes formas. ¿Ok? Primero hablaremos de one y ones. ¿Ok? De lo que me preguntaron que por qué se dice which ones. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los demostrativos one y ones. Nuevamente decimos este how much is. This necklace. ¿Ok? Este collar. This one. ¿Ok? Entonces, utilizamos el one como pronombre demostrativo para este, no tener que volver y decir collar. How much is this one? ¿Ok? How much is this necklace? How much is this one? ¿Ok? Se puede decir de las dos formas. This one significa este, este. ¿Ok? Normalmente se refiere a un objeto específico. ¿Ok? Y ahorita voy a callar ahí a las participantes. ¿Ok? Muy bien. Ahora este es un poco más tranquilo. Entonces, this one siempre van a decir cuando se refieren a una cosa en específica. How much is this one? En vez de decir how much is this necklace. Entonces, en vez de decir la palabra, pueden decir one. ¿Ok? So, how much is that necklace? ¿Ok? That one. Ese. Ese collar. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta ese collar? Which one? ¿Cuál? The blue one. ¿Ok? Y siempre tenemos que responder con one. The blue one. The green one. The white one. The evil one. The good one. ¿Ok? Which one. Siempre empezamos con el which one y terminamos con el one. ¿Ok? Para responder. Y luego aquí tenemos este $42. ¿Ok? $42. Aquí tenemos $42. Así es como se pronuncia. Como se escribe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, how much is this necklace? How much is that necklace? Which one? It's $42. ¿Ok? Luego tenemos how much are. How much are el qué. ¿Quién me puede ayudar? Este. Vamos a ver. Betty. Good evening, Betty. ¿Ok? Me puedes leer este. Estas. El segundo. Este. Row. De las palabras. La siguiente columna. Sí. How much are. How much are. How much are. How much are. What else? ¿Qué más? These earrings. Ok. These earrings. ¿Qué significan these earrings? Son aritos. No, no, no. Earrings son aritos. Sí, sí. Pero this, ¿qué significa? Estos. Estos aritos. Exacto. ¿Cuánto cuestan estos aritos? ¿Ok? Muy bien. Perfect. Great job. ¿Ok? Y luego tenemos dos earrings. ¿Qué significa eso? Dos earrings. Esos. 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 Exacto. Esos aritos. Exacto. Eso. So this, this sería esto. Dos serían esto. Which ones. Which ones. Ok. En ese caso, ¿por qué decimos ones con s? Porque son aritos, son un par. Entonces es más de uno. Por lo tanto, se dice which ones. Yellow ones. ¿Ok? Muy bien. They are 18 dollars. ¿Ok? Para sonar un poco más fluido. Ok. Muy bien. Y algo que deben saber es de que 59.99 se tiene diferente forma de decirse. Decimos 59.99 o también decimos 59 dollars and 95 cents. 59 dollars and 95 cents. Ok. En este caso se puede decir de cualquier forma. 59.95. Ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No question. Ok. No question. Ok. Perfecto. En plural, don't use how much are these ones. How much are these? These ones. These ones. Ok. How much are these ones? Ok. Porque ahí dice. How much are these? Ajá. Hasta ahí lo dejo. Pero se puede. Sí, sí se puede. Se puede. Exacto. Pero normalmente cuando es plural, no es necesario poner el one. Normalmente, aquí podemos tomar el the yellow ones. Ok. How much are these? How much are those? Es porque el this y el those se puede ocupar independientemente si tengamos el sustantivo o no. En el that one y this one, ahí necesitamos el one de sustantivo para poder utilizarlo. Ok. En el caso de ese how much are these y how much are those, ya se saben que son pronombres demostrativos. Y por lo tanto, no es necesario poner un sustantivo. Ok. How much are those? Y sería este the yellow ones. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta? No. No. Ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Excelente. Ok. Aquí el perro ahí está bastante animado, ¿no? Tiene ganas de hablar también él. Ok. Entonces, luego tenemos lo siguiente, que es los demostrativos pronuncios. Ok. Estos son los pronombres demostrativos. Luego tenemos this. Quiere participar. Sí, quiere participar el perrito ahí. Ok. Entonces, this sería singular, que sería singular y se refiere a algo cercano, ¿no? Como digamos esto. This is near. So, this siempre es este cercano, near, pero es en plural. This. Ok. Y that es siempre singular, pero se refiere a algo lejos. Those significa algo plural, pero que se refiere a algo lejos también. Ok. Veamos si podemos hacer algunas oraciones de esto. ¿Quién me puede decir una oración con, vamos a ver, con esta. Give me a sentence with this one. Me. Sure. This is my book. This is my book. Ok. Perfect. This is my book. Awesome. Ok. What else? What about the second one? ¿Quién me puede decir la segunda? Un ejemplo. Me. Ok. Perfecto. Sí, claro. This. These shoes. These shoes. These shoes. Are. Are. These shoes. Are. Are. Right. Are white. Blanco. Yes. Ok. These shoes are white. Ok. These shoes are white. Ok. Estos zapatos son blancos. Ok. Great. That's good. Perfect. Great job. Ok. What about that? Ok. Thank you. Ok. What about that? What is that, teacher? What is that? Ok. ¿Qué es eso? I don't know what you're talking about. No sé de qué hablas. Ok. Y ahí tenemos cuidado que ahí le están pegando a alguien. Ahí el pobrecito, el perrito, le están pegando. Ok. Entonces, este. Bueno. What is that? Ok. Or where? What is that? Yeah. What is that? Sería la oración. Ok. What is that? Just one second. Ok. So we have, what is that? ¿Qué es eso? Ok. Muy bien. Y vamos a ver, Allison. La última. Dos. Allison. Ok. Entonces, no. Vamos a ver, Ángel. Ángel, ¿me puedes dar un ejemplo con dos? Ok. ¿Sí? Sorry, es que tengo un trabajo, ya voy a regresar. Ok. Perfecto. Muy bien. No hay ningún problema, Allison. Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Ok. ¿Por dos? Dos. Pencil. Dos. Pencils. Ok. Dos. Pencils. Ok. No pain. Dos. Pencils. No pain. ¿Cómo así? Y esos lapiceros no pintan. Ok. Puedes decir, dos. Pencils no funcionan. Do not work. Ok. Dos. Pencils do not work. Ok. Esos lapiceros. En este caso, dos. Pencils derivan lápices. Ok. Estos lápices. Pencils es lápices. Lapiceros es pens. Dos. Pencils. Ok. Do not work. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí. Vamos a ver, José David. Un ejemplo para estos. Con this, this, that or those. Cualquiera de las que quieras. ¿Qué ejemplo me darías? This notebook is mine. This notebook is mine. Ok. Perfect. Great job. That was awesome. Ok. Very, very good. Alright. So, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Creo que está bastante sencillo, la verdad. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. No puedo. Ok. Perfecto. Entonces, pasemos a lo siguiente. So, aquí tenemos este is. Se utiliza para this and that. Ok. This is. That is. Y are. Se utiliza para this and those. This are. Those are. Ok. ¿Quién me puede hacer una opción con this and that? Con is. Ok. ¿Quién me puede hacer una oración con esa? This is my dress. This is my dress. Ok. This is my dress. Awesome. We have this is my dress. Ok. Perfect. What about with that? That plus is. That is your car. That is your car. That is your car. Awesome. Ese es tu carro. Ese es tu carro. That is your car. Ok. Great job. And what about this and those are? Ok. Tenemos que decir a estas personas que digan this is en plural, que lo repita cinco veces. ¿Les parece? Porque no podemos estar confundiéndonos con esto. Esto es muy importante. Es un error que cometen muchas personas y no debemos de cometerlo. Ok. Entonces dice these are or those are. Ok. Muy bien. Entonces, José Cabrero. A question, teacher. ¿Sí? ¿Sí? ¿What is your question? ¿Cuál es tu pregunta? Ok. Aquí mutea todo porque hay demasiada gente que está hablando. ¿Ok? ¿Puede encender tu micrófono, por favor? Para hacer la pregunta. Ok. 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 La fórmula de question. ¿Qué es? Ajá. Are this the house? Yes. Are this the house? Por eso, ¿se puede hacer como pregunta el are this? ¿Es mi pregunta? Puede ser como pregunta. Es que esto, is this, is that, are these, are those. Se puede hacer perfectamente, pero tenemos que ocuparlo bien, con el sujeto correcto. ¿House qué es? ¿Singular o plural? No. Are this my house? Por eso. ¿House qué es? ¿Singular o plural? ¿Casas? Houses. Houses. Ok. Houses. Ajá. Are these my houses? Yes. Ok. Casas. Ok. Sí. Ahí está el problema. Sí. Are these my houses? En ese caso, sí. Are these my houses? Ok. Thank you. Are these my houses? Esas son mis casas. Sí. Sí. Are these houses, sí. Ok. Perfecto. Are those my houses? Ok. Y bueno, hagamos una pregunta con Is. Lisette, dame una pregunta con Is y this and that. Con Is, con Is, perdón. Is, this is my... No, pregunta, pregunta. Pregunta. Is this my... Is this my... My shoes? Is this myself? Esta soy yo? No. No, quería decir my shoes. Zapatos. My shoes. My shoes. Ah, my shoes. My shoes. Ok, pero zapatos es singular o plural? Plural. Plural. Entonces, ¿está bueno o está malo? Is this? Está malo. Ok, ¿cómo sería lo correcto? Are. Is, eh... Are, are, entonces está mala la pregunta porque es con Is. Are these my shoes? My shoes. My shoes. Pero si estamos utilizando Is, y this and that. Is, is... Is, is... Is this... Is this, is this? Is this my... My... Lápiz labial, no sé cómo es. Ok, lápiz labial en ese caso sería... Lipstick. 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 Exacto, sí, lipstick, lipstick, lipstick. Is this my lipstick? Is this my lipstick? Lipstick, ok, perfecto, muy bien. Great job, ok. Lipstick, ok, great job. Ok, is this my lipstick? Y con that sería... Eh... Is that... Eh... Is that my... No. Is that... No, no sé, pero que... ¿Cuál es la diferencia entre this y that? Y that. This es algo cerca. This. Aquí tengo this. Y that es singular, lejos. That está hasta allá. Ah, lejos. Lejos, exacto. Lejos, exacto. Is that my... Is that my... Car? My car, ok. My car, is that my car? Es ese mi carro, ok, perfecto. Is that my car? Ok, muy bien. Entonces lipstick, recuerden que es lápiz labial, ok. Ok, y tengan cuidado con houses, con shoes, con todas estas palabras, porque normalmente se pueden confundir fácilmente y van a decir las cosas al revés, ok. Así que tengan cuidado. Asegúrense que sean singulares, o sea, que sean plurales, ok. Perfecto. Ok. Y luego pasemos a lo siguiente, que aquí tenemos algo más. ¿Sí? Me podría dar la correcta pronunciación de this en this. O sea, no logro diferenciar esos otros sonidos. Bueno, básicamente la primera es this, y la otra es this, ok. La i es un poco más larga. Es más larga. Pero en cuanto a pronunciación, no se martiricen con esto porque cada es similar. La verdad es que esto lo van a, en pronunciación, esto lo van a entender con el contexto. Con el contexto. Con el contexto. Especialmente si son americanos, con mucho más razón, con el contexto lo van a identificar, porque saben que ellos no se van a ocupar y van a decir la primera singular con are. These are. Van a decir these are. Van a decir this is. Ok. These are. Ok. No la van a confundir. Aquí el problema está cuando estemos hablando con personas que no son nativas, que están aprendiendo inglés, que probablemente lo pronuncien mal. Entonces, aquí tenemos que tener siempre cuidado para asegurarnos qué es lo que están diciendo y si están diciéndolo bien. Pero en el caso de la vía real con nativos, esto es según el contexto, la verdad. Si se escucha que es el are, si se escucha definitivamente con nativo. Dice are, es el this, con e. Y si se escucha que utiliza el is, utilizas el this, con i. Ok. Eso sería la forma más fácil de hacerlo. Ok. Entonces, sí. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok. Listen. This and this. Just a second. Ok. Entonces, aquí tenemos A. Is that your car? ¿Qué responden aquí? La B. ¿Quién me la quiere leer? A. Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. Yes, it is. Ok. Perfect. Yes, it is. All right. So, then we are using one, right? Estamos utilizando el one en estos momentos. Y denme un segundo. Aquí tengo que le quitar los captions. Ok. Perfecto. Entonces, aquí tenemos. When we use one and ones, when talking about choosing or having more than one option. Ok. Entonces, vamos a ocupar uno. Cuando, digamos, van a escoger uno de entre muchos. Por ejemplo, si me dicen, ¿Cuál quieren? Which one do you want? So, you have to decide between the three. Ok. Si le dicen el ejemplo del collar, de la conversación. Había muchos collares y había muchos earrings. Había muchos aretes. Entonces, tenían que escoger uno de todos esos. En ese caso, utiliza which one. Ok. Blue one. The blue one. The red one. Se utiliza one para diferenciar las cosas de otras cosas. Ok. Se utiliza one. So, which one? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Ok. The red one or the blue one. La roja o la azul. The red one. El rojo. Y podemos decir, yes, it is. Sí, ese es mi carro. Ok. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Ok. Ok. No. Ok. Perfecto. Yo creo que eso está bastante simple de entender. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok. Y lo están haciendo increíble. Ok. Los felicito. Están muy bien. Van muy rápido. Los felicito. Ok. Luego aquí tenemos la lección 3.5. Ok. ¿Quién me la quiere leer? Mike. ¿Mi? Mi. 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 Ok. Mi. Mi. Ok. Perfecto. Mi. Le dan. Por favor. Sí. If this lesson participates will to listen to sentence stress in order to improve pronunciation, ¿ok? In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation, ¿ok? Entonces, van a escuchar la fuerza de voz en oraciones para poder mejorar su pronunciación, ¿ok? ¿Listos? Ok, entonces, prosigamos, ¿ok? Y aquí tenemos sentence stress, algo muy importante en el inglés, ¿ok? Así que vamos a verlo aquí en un momento. Ok. Ok, aquí no importa eso, ok. Vamos a escuchar, ¿ok? Quiero que aquí, no sé si le compartí el sonido, déme un segundo. Ok, vamos a escuchar todo esto, ¿ok? Sentes stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. Ok, perfect. Ok, perfect. Ok, so that was it. No se oye. Very difficult. ¿No se oye? Sí, yo me escuché bien. Yo también me escuché. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, que el volumen creo que está un poco bajo. Ok, pero yo se la voy a leer, ok? No hay ningún problema, ¿ok? Ok, la primera es excuse me. Entonces, excuse me. La U tiene la mayor fuerza de voz, ¿ok? Excuse me. Entonces, cuando te vean chibolita más grande, ahí es cuando va la mayor fuerza de voz. Excuse me. They're perfect. Ok. Ahorita no están, ¿me escuchan mi voz? Yes. Yes. Ah, ok, sí, 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 ok. En este momento, no se preocupen si no se escucha nada porque no se escucha nada. No estoy poniendo la reproducción del audio. Ok, ahorita solo es mi voz. Por eso es que si pensaron que no se escucha nada es porque no hay nada ahorita. Ok, solo es pura mi voz. Entonces, they are perfect, ¿ok? Perfect. I like the blue one. Blue one. They are not very attractive. Atractive, ¿ok? ¿Quién me puede decir este, la primera, para practicar? Excuse me. Me. Excuse me, ok. Está muy fácil, ok. Excuse me. Con la mayor fuerza de voz en la U, ok. Muy bien, excelente, ok. Le doy este un a más. Muy bien. Y la segunda, ¿cómo se dijera? They are perfect. They are perfect. Perfect, ok. They are perfect. Perfect, ok. Perfect, ok. Good. They are perfect. La tercera. I like the blue one. 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 Me gusta el azul, ¿ok? Y la última. They are not very attractive. Atractive. Atractive. They are not very attractive. Atractive. 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 They are not very attractive. They are not very attractive. Atractive. Atractive. Okay, great. Atractive. They are not very attractive. Atractive. 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 sonido que hacemos en español, así como como interrogación. La intonación de voz, para hacer preguntas. Ajá, sí. Sí, no, no, definitivamente se hace, sí, la intonación. ¿Sí se hace? Are this perfect? Ok, sí, no, sí se hace, pero a diferencia del español, en español se puede hacer, tomar cualquier oración y solo con la intonación ya se forma una pregunta. Y así no es en inglés, en inglés se necesitan dos cosas, intonación y una estructura apropiada. Por eso es más difícil el inglés, porque el español no lo dan súper fácil. Eh, tienen sueño, este, puede ser este, ya te quieren que termine la clase, los dejo ir a dormir, solamente con la intonación y ya se vuelve a preguntar. En inglés no, se necesitan estructurar diferente las oraciones, cada oración. Así que esas son las diferencias, ¿no? De el inglés y el español. ¿Cómo? Sí, 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 la intonación, también sí, también hay. Por ejemplo, este, what color are these balls? ¿De qué color son estas bolitas? Blue. What color are these balls? Light blue. White. These bags are light blue. Light blue. Okay. These balls, these balls are light blue. Okay, perfecto. Light blue. Light blue. These balls are light blue. Light blue. Light blue, exacto. Como celeste. Light blue. These balls are light blue. Yeah, this is. These balls are light blue. ¿Qué son celestes? These balls are light blue. These balls are light blue. Or little balls. Or you can also say like, light blue points. Okay, hay muchas formas de decirlo. Okay. They are not very attractive. Eso sería lo último. Okay. Entonces, este, veamos, este, alguien que me diga una oración normal en inglés, pero que sea un poquito larga. ¿Quién me la puede decir? ¿Cuálquier oración? En inglés. I love practice English. Aquí tenemos dos cosas. Podemos decir, I love to practice. O puedes decir, este, I love practicing. Okay. Esas son las dos formas que se puede escribir. I love practicing. I love to practice. Okay. I love practicing. Or I love to practice. Practice. Muy bien. ¿Qué te gusta practicar? English. English. Okay. English. Okay. Volvamos un poco, algo un poco más, este, específico. Okay. No tanto el lenguaje. Okay. I love to practice. Basketball. Basketball. Okay. Extreme sports. Deportes extremos. I love practicing. Entonces, I like practicing the dangerous ones. Okay. Dangerous ones. Y tenemos este montón de, este, ahí, este, formas de decir las cosas. Este, por ejemplo, este, muchas veces. Muchas quejas o algo así. O practicar, este, en este caso, tenis. Practicar basketball. Este, y todo lo demás. Eh. Si es un tipo de categoría específica de deporte, por ejemplo, rugby. Este, deporte extremo. Son deportes peligrosos. Entonces, decimos, I love to practice. Okay. Ah. Let's see. En este caso sería, I love to practice. Déjame ahí pensarlo por un momento. Ahorita se me ha cortado la mente. Ya desde el cansancio. Ahí van a disculpar. Entonces, I love to practice. Oh. The dangerous ones. Dangerous ones. Que sería. The dangerous ones. Okay. See. The dangerous ones. Okay. Entonces, I love to practice the dangerous ones. Okay. ¿Qué se refiere con el ones? ¿Qué se refiere con los peligrosos? Bueno, en específico. Se está refiriendo a los peligrosos. A los peligrosos. Exacto. Entonces, una forma de poder utilizar esto perfectamente es respondiendo a una pregunta. So, which sports, which sports do you like to practice? ¿Qué deportes te gusta practicar? Y aquí decís, este, como ya mencioné el deporte, pueden decir fácilmente, I love to practice the dangerous ones. Okay. Y ya se sabe que el one se refiere a deportes, porque ya lo mencionamos en la pregunta. Okay. Okay. ¿Alguna pregunta? I like to practice basketball. Practice. 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 Practice basketball. I like to practice. 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 ¿Cómo que fuera serpientes? Practice. 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 Okay. Perfect. Great job. Practice. Awesome. Okay. Very, very good. Okay. Entonces, aquí ya practicamos un poco de pronunciación. La verdad, este es bastante sencillo. Okay. Entonces, tienen que, lo único que les recuerda a este ejercicio es que tienen que estar viendo cómo se pronuncian estos adecuadamente. Okay. Perfecto. Entonces, temen un segundo que se me ha trabado la pantalla aquí. Y ahorita se me ha trabado todo. Temen un segundo. Sí. Okay. Este, en lo que se me funciona la computadora, este, hablemos un poco sobre preguntas y respuestas. Okay. Con Juan. ¿Qué preguntas me pueden hacer? Háganme una pregunta. Teacher, como, what game of music? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música? What kind of music? Exacto. What kind of music? ¿Qué tipo de música? Perfecto. Escuchas o te gusta. Sí, escucha o te gusta. ¿Qué tipo de música escuchas o te gustas? Okay. Muy bien. What kind of music do you listen to? What kind of music do you like? Okay. Perfecto. Do you like. Okay. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tu color favorito es...? ¿Tu color favorito es...? Ok, perfecto. ¿Tu color favorito es...? Orange. Orange, ok. ¿El anaranjado? Ok. ¿El orange? Orange. Muy bien. Orange, great. Perfecto, muy bien. Ok, ¿qué otra me pueden decir? I love skateboarding. Ok, you love skateboarding. Ok, perfecto. Ok. So, finally, this worked. Aquí se me había descongelado. Ahí van a disculpar. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál era el ejemplo que me dijeron? El último. I love skateboarding. 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 Ok. I love skateboarding. Ok. ¿Qué otras raciones pueden decir? What is skateboarding? La patineta. Patineta, exacto. Patinar. Thank you. La patineta, ok. No necesitas andar en patineta. Ok. Thank you. Skateboarding. Yeah, yeah. I love that sport, right? You know me? I am scared. Perfect. Ok, perfect. That's great. Awesome. Ok. ¿Qué otras raciones me pueden dar? ¿Qué otras raciones me pueden dar? Me siento tranquila. котор'das me säga, a giapponera. I like to... I like swimming. I like swimming. I like swimming or I like swimming? I like swimming. Or I love swimming. To swim. I like swimming. I love to swimming. Or I love swimming también. Se puede decir de las formas. Podemos decir con ING o sin ING, ¿ok? I like swimming or I like to swim. I like to drink wine. I like to drink wine. Ok, perfect. I like to drink wine. Ok, that's good. Good, good, good. Ok, very, very good. Alright. So I like to drink wine. Wine, wine, red wine. Ok, perfect. Great. Alright, so let me mute you all because there's a lot of sound. Ok, perfect. So let's move on to the next one, ok? And this will be the last objective. Este será el último objetivo. ¿Quién lo quiere leer? Me. Ok, perfect. Read, please. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison. Will our objective be expressing preference? Preferences, ok. Perfect. So we will listen to the conversation and will be introduced to comparison between adjectives by expressing. Sería este by expressing preference, ok. Vamos a expresar este, preferencias, ok. Utilizando adjetivos este, comparativos, ok. Vamos a ver qué tal es la conversación. Ok, which one do you prefer? Bastante bien. Ok, denme un segundo. Ok, aquí tenemos la conversación. Necesito una Ann y una Sue. ¿Quién es Ann y quién es Sue? Ann, ok. ¿Quién es Sue? Ok, claro, claro. Let's begin. Comencemos. Look, this jacket is really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one with? Why, why? The wool one, why? Why, why, why? The wool one, why? Why, 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 yeah. Si dice we, estás hablando francés, yeah. We. Ok, estamos hablando inglés, ok. No creas en francés. Ok, entonces, why sería esto en inglés, ok. The wool one, why? The wool, why? It looks... It looks warmer. Warmer. Great. Awesome. Well, I like the leather one better is more stylish than the wool one. Perfecto, ok. That was great. Great pronunciation, ok. There's no price tag. Excuse me? How much is this jacket? Ok, I will read this one, ok. Porque estos son, alguien más. It's $499. Would you like to try it out? Uh, no, that's ok. But thanks. Anyway. Anyway, ok, anyway. Ok, you're welcome, ok. Entonces, ¿qué creen que pasó aquí? ¿No le parece el precio? ¿No le parece el precio? ¿Masiado caro? Entonces, ¿para qué se lo va a probar? Exacto. Aunque creo que aquí hay personas de que probablemente se lo probaran, se tomaran una foto y después se lo fueran a dejar. Ok, porque tenemos muchas personas así. Solo para tomarse fotos de las cosas y no compran ninguna ropa. Ok, perfecto. Entonces, primero tenemos jackets. ¿Qué son jackets? Chaquetas, ¿no? Chaquetas. Chaquetas. En este caso aquí tenemos las chaquetas, ok. Really nice. Son muy hermosas. Son geniales, ok. So, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? Ok, perfecto. So, I like the wool one better, ok. La que da algodón mejor. Better significa mejor. Ok. Seda. Ok, perfecto. Lana. Lana, exacto. Lana, lana, lana. Ok, de lana. I like the wool one better. Ok, la de lana mejor. Ok. So, la de lana, ¿por qué? Why? Ok. Looks warmer. Se ve más, este, cálido. ¿Cómo se dice? Calentito. Ok. Calentito. Calentito. ¿Cómo se dice ya warmer? No es caliente, que no es caliente. Cálido. Cálido, cálido. Se ve más cálido. Ok, perfecto. Muy bien. Looks warmer. Se ve más cálido. Se ve más cálido. Ok, perfecto. Muy bien. En este caso aquí tenemos more warm. Aquí dice warmer, ok. Entonces la air, al final, significa comparativo. Entonces significa más cálido que. So, it looks warmer. Se ve más cálido, ok. Warmer. It looks well. I like the leather one. ¿Qué creen que es este leather? Cuero. Cuero, exacto. Entonces esta, cuero. Cuero. Ok. Cuero. It's more stylish than the wood one, ok. Más este, que se mira mejor. Stylish es como que tiene más estilo. Estilo. Estilizado. Exacto. Elegancia. Estilizado elegante, exacto. Que el de algodón. Más estilo. Más estilo. Más estilo. There is no price tag. Price tag es este, ¿cómo se llama eso? Del precio. Etiqueta de precio. Etiqueta de precio. Exacto. There is no price tag. Sí, etiqueta de precio. Etiqueta de precio. Y creo que a propósito se lo quitaron para que la persona se lo pruebe y lo termine comprando. Ok. So, excuse me, how much is this jacket? Ok. ¿Cuánto cuesta esta etiqueta? It's 499. Would you like to try it on? Si cuando le pregunten, would you like to try it on? Significa si quieren probarse la ropa, ok. Would you like to try it on? ¿Le gustaría probárselo? Le dicen, no, that's ok. Ok, but thanks anyway, pero gracias de todos modos. So, thanks anyway, gracias de todos modos. Ok. So, tenemos thanks anyway. En este caso sería anyway, ok. Sería gracias de todos modos. Gracias de todos modos. Ok, perfecto. De todos modos. Ok, muy bien. Excelente. You're welcome de nada, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este vocabulario? ¿Alguna pregunta sobre este vocabulario? No. No, ok. Todo está perfecto. Ok, muy bien. Excelente. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, este, ahora pasemos a lo siguiente, pero creo que en este caso, como tenemos 8 minutos y, bueno, hagamos lo siguiente. Sí, creo que nos queda perfecto para terminar este ejercicio. La verdad, esta sección fue muy corta y muy fácil. Ahora, aprenderemos a utilizar los adjetivos comparativos, ¿o no? Ok. So, by the end of this lesson, you will comprehend and use comparative adjectives. Ok. Comprenderemos y utilizaremos adjetivos comparativos. ¿Sí? Bien, la terminamos. Ok, perfecto. Entonces, probablemente mañana nos enfoquemos en hacer los ejercicios, porque ya terminaremos la teoría. Entonces, aquí tenemos preferences, comparisons con adjetivos, ¿ok? Preferences o preferencias, ¿cómo se utiliza? ¿Quién me puede leer algunos ejemplos de preferencias? El primero, ¿quién me lo quiere leer? Which one do you prefer? Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? ¿Y qué le responde? I prefer the leather one. I prefer the leather one. Ok, prefiero la de cuero, ¿ok? Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Prefiero la de cuero. Ok, luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es? Which one do you like better? Better or more. Entonces, acá se puede decir cuál te gusta más o cuál te gusta mejor. Ok, which one do you like better? Which one do you like more, ¿ok? Y la respuesta, ¿cuál es? I like the leather one better or more. Ok, I like the leather one better or more. Me gusta más la de cuero más, ¿ok? Perfecto. Y luego, esas son preferencias, ¿no? Y comparativos, ¿ok? Luego aquí tenemos algunos adjetivos. That one is cheaper than the wool one. ¿Qué significa esto? That one is cheaper than the wood one. Ese es más barato que el de lana. Más barato que el de lana. Ok, perfecto. Muy bien. This one is nicer than... Ese es mejor. Ese es mejor. Mejor que, ok, perfecto. Mejor que. Tenemos... The leather jacket is prettier than. ¿Qué significa esto? Más bonita que... Más bonita, ok. Más bonita que... La chaqueta de cuero. La chaqueta de cuero. Mucho mejor. Mucho mejor. Más bonito, mucho mejor. Mucho más bonito, mucho mejor. Más atractivo. It looks bigger than... Más atractivo, ok. It looks bigger than... ¿Qué significa esto? Luce más grande. Grande, ¿qué? Luce más grande. Luce más grande. Ok, perfecto. Luce más grande. It looks bigger than... Luce más grande. Y luego tenemos... It's more stylish than... It's more stylish. Con estilo, ¿qué? Es más estilo, con estilo. Es más con estilo, exacto. Más con estilo, ¿qué? Otra cosa, ok. Tiene más estilo. Son comparativos. Tiene más estilo, ¿qué? Exacto. Tiene más estilo, ¿qué? Entonces, tiene más estilo, ¿qué? So, tiene más estilo, ¿qué? Ok, tiene más estilo, ¿qué? Entonces, un comparativo. Es más estilo, ¿qué? Entonces, aquí tenemos... algunos spelling para comparativos aquí tenemos cheap, cheaper nice, nicer, pretty, prettier big, bigger cheap, barato, barato cheaper significa más barato ok, entonces en inglés agregamos una er nicer than, cheaper than prettier than, bigger than stylish than, utilizamos el dan siempre, ok y utilizamos nuevamente un verbo que termina en er cheaper, nicer, prettier, bigger cheaper entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de pregunta o respuesta de preferencia y una de comparativos con adjetivos ¿quién me puede dar un ejemplo? primero con preferencia ¿una pregunta? ¿cuál sería tu pregunta? mi profesor es más cheaper pero ahí creo que no estás en una pregunta, en un anunciado recuerda que las preguntas se utilizan de una estructura diferente, ok muy diferente al español que solo con la intonación y hacemos una pregunta ¿cuál sería tu pregunta? ¿cuál es 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 más nicer ¿cuál es color es nicer no más nicer en este caso recuerden una cosa si van a agregar la r ya no ponen más es nicer exacto es cheaper es nicer es prettier es bigger entonces nos utiliza si tiene la r nos utiliza more pero en este caso tenemos stylish no no utilizamos la r por lo tanto podemos poner more stylish ok perfecto entonces una pregunta utilizando ¿cuál? ¿cuál prefieres? ¿cuál prefieres? ok empecemos con esa ¿cuál prefieres? ok ¿de qué le gustaría hablar? ¿cuál prefieres? ¿preferir qué? choose ok which ones which ones con s plural ¿cuál prefieres? ok ¿cuál prefieres? ¿cuál prefieres? ok ¿cuál prefieres? perfecto ok ¿qué me puede decir una comparación? ¿una comparación? la mañana o la noche para estudiar ok ¿puedes decirlo de nuevo por favor? la mañana o la noche para estudiar podría ser una comparación no ahí este estás hablando de preferencias quizás pero no tienes que decir algo mejor que algo eso es comparación eso es comparar ¿sí? my son is younger me than me ok perfect that's a comparison perfect ok my son is younger than me entonces cuando estamos hablando de comparaciones están hablando de cuál es mejor que uno cuál es peor que el otro ok o cuál es más viejo cuál es más joven esos son comparaciones ok so my son my son is younger than me mi hijo es más joven que yo ok perfecto muy bien pero en un comparación otro comparativo ¿cuál sería? teacher teacher we can say we can say the teacher the jewelry is more small than Jacob teacher teacher ok yeah see he's smaller he's smaller yeah smaller ok perfecto entonces the yellow teacher the yellow t-shirt entonces quieren decir t-shirt no digan teacher porque si no me están diciendo que yo soy muy pequeño ok the yellow teacher y que soy amarillo ok layer t-shirt t-shirt ok t-shirt teacher no teacher ok the yellow teacher is smaller than the red one than Jacob teachers ok jacobs ok t-shirt ok t-shirt ok t-shirt ok i don't know if it's correct yeah it's correct if the yellow t-shirt is smaller than jacobs t-shirt t-shirt ok ok t-shirt aquí aquí está ok the yellow shirt is smaller than jacobs t-shirt so le quitas el da the yellow t-shirt is smaller than jacobs t-shirt ok perfect great ok una más y terminamos con esto la clase quien me puede dar un ejemplo de una comparativo this flip flops are more comfortable than high heels this flip flops ok perfecto muy bien muy buen vocabulario these flip flops are more comfortable than high heels ok high heels ok que tacones ok muy bien are more comfortable than high heels ok perfecto wow excelente muy bien te felicito excelente ok give you an A plus ok perfecto entonces esos son los comparativos recuerden que si agregamos la R no decimos more y si lo dejamos tal y como está al principio tenemos que decir more ok or the most ok perfecto muy bien entonces alguna pregunta teacher then with most is comparativo o superlative most es superlative most es superlative ok 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 vamos a hablar solamente de comparativo superlative ok entonces aquí tenemos este most superlative ok entonces tenemos small smaller than this dress is smaller than the other one ok este vestido es más pequeño que el otro than the other one ok entonces comparativo adjetivo más AR más R más than ok eso sería comparativo y cuando se utiliza esto y cuando se utiliza esto tenemos que tener mucho cuidado ok porque no podemos decir most ok entonces este ¿tienen alguna pregunta? no ok perfecto entonces aquí este tenemos este tres este palabras y tenemos que hacer este tres oraciones comparativas ok ¿quién me las quiere dar? una una por cada bueno tres tres voluntarios ¿quién me quiere tres voluntarios me pueden hacer oraciones con esta con estas palabras Chip all in you me ok perfect ¿cuál es tu pregunta? 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 mi auto es más grande que mi auto mi auto perfecto mi auto mi auto mi auto excelente mi auto es más grande que mi auto mi auto excelente excelente perfecto excelente muy bien ¿qué tal Chip? ¿quién me puede decir una con Chip? esta bar esta esta es 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 cheaper uh cheaper than es cheaper than than oh eh other other ones other ones ok other ones ok this is cheaper than other ones ok sure other ones eh ¿qué tal este new bank wallet that wallet ok aquí sería muy fácil that wallet is newer than my wallet que esa este cartera billetera billetera exacto billetera está más este nueva que mi billetera ok suena un poco raro ok that wallet is newer than my wallet ok it's newer than my wallet ok muy bien igual puede servir para billetera y cartera no sería billetera para por sería cartera exacto por ok por 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 en este caso sería cartera ok la gran cartera de por ok perfecto muy bien entonces sí eso sería todo por hoy ok y ya casi terminamos este bueno creo que con esto ya terminamos este todo sí terminamos este la sección tres wow en una clase terminamos una sección lo felicito muy bien wow han mejorado muchísimo lo doy una más ok of course we still have to do the exercises right so we're gonna do this tomorrow to see if everyone truly understood this topic para ver si todos tenían este tema vamos a hacer los ejercicios mañana ok ok así que no falten si pueden ok porque vamos a practicar todo esto ok son como dos tres ejercicios que solamente vamos a hablar ok así que este si no han completado la sección dos completen allá porque ya vamos con la nueve ya vieron que ya nos terminamos y ya vamos con la cuatro la otra semana vamos con todo ok perfecto entonces pues este los felicito han hecho un trabajo increíble ok y pues sí mientras más practiquen y sean constantes mejor va a ser sin ingles así que no se rindan han hecho un excelente trabajo pasan muy ocupados pero estoy muy orgulloso de ustedes porque no es fácil quedarse aquí hasta las 10 de la noche hasta yo ya me estoy durmiendo ya de tanto trabajo que he tenido hoy y sí no he dormido nada así que creo que después de esto me voy a dormir porque tengo clase a las 4 de la mañana entonces sí todavía tenemos sueño y pues es bastante difícil aprender pero los felicito porque han estado haciendo un gran esfuerzo que muchas personas no hacen y por eso tienen mucha ventaja ustedes ustedes sí lo van a lograr los demás no por perezosos ok así que los felicito ok muy bien excelente thank you good night see you tomorrow ok bye bye see you tomorrow bye 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 see you tomorrow